¡Muy buenas chabeles! Aquí el Caramello y estamos en Rainbow Sixage ¿Qué pasa, Pablete? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, amigo, muy bien Me alegro entonces, Pablete Vale, voy por ti Vale, estamos en mapilla de consulado Y a ver qué tal A ver si hay algún graciosito allí ¿Vale? Se acaba de cagar aquí ¿Qué pasa, bro? ¿En serio? Sí, la verdad es que no hay una partida que juguemos en la que no se mate uno de ellos, tío Pues mi mejor, ¿sabes? Pero yo qué sé Ah, por mí también, tío Yo qué sé Vale, voy con la montaña para amarillas, ¿vale? Sí, tiene una minucha arriba de amarillas, sí Tiene una minucha arriba de un banshee No puedo hacer, ¿no? ¡Bueno! Voy, voy baño Ahí va, es behind 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 montaña No Ha subido para ahí, tío Vale, ¿puedo aguantar un poquito, sí? No, no ha podido cagarbito Han venido toda la trupe Buena Muerto, muerto, muerto Ha aguantado bastante, ¿eh? Son Londres Londres, ¿vale? Lo tienes tú, ¿vale? Sí, me voy a cargar Guau, cómo la ha liado ahora Vale, picando Tuya Nice ¡Vamos! Háblate bien, ese es mi chico ahí a tope ¡Vamos! No, pero, tío Aguanta muy bien Claro, es que nos ha venido nosotros uno por la espalda Vale Y yo justo estaba rompiendo el melusi, tío No lo he escuchado Con el boom de los cojones Tremenda mierda Ya, el sonido es mortal, tío Ha venido otro corriendo Como si era un rayo y ni lo escuchan ya ¿Cómo le bajaron el sonido? Ahí estuve Estaba en los TTS, ¿tú te acuerdas? Sí, sí Sonaba ahí su más, pero Y sigue sonando, ¿eh? Pero se lo bajaron Insta, además Pero Y el melusi también sonaba más, ¿eh? Y él ha bajado también Sí Ah, sí, sí Sí, sí O sea, imagínate cómo estaba antes, ¿sabes? Voy a cogerme una ¿Qué te vas a pillar? Este Bueno Me piden a Zofía, si quieres, ¿eh? Venga, sí, además trae algo más así, más agresivo Yo es que es lo que te digo Lo que se hacía, de hecho, en los TTS Que había bikini body y todo En los vídeos suyos Y tú haciéndolo Es que era lanzar el este de Ace Y rusia Y realmente lanzar por otro lado Es que no escuchaba a nadie nada Pero nada Es locura Es locura esa, mi verdad Es que Y encima Al principio Se confundía el sonido del Ace este ¿Vale? Con el del Rapper Entonces pensabas que era malu, ¿sabes? Con el nuevo Buff Digo, ¿qué coño está pasando? ¿Sabes? Era una locura eso Entre las granadas esas del Mercadona Las Las estas del Mercadona El Bans Hay un sonido ahí, tío Sí, sí Es curioso, la verdad Era literalmente La temporada del sonido Mira, otra me han puesto Las meluches ahí Vamos si querés por Por Espiral Bueno Sí Escúchame No, mira Hacemos una cosa Vamos por Salimos por Por gasolinera Sí Abro Caraje Y vamos por Espiral Pequena subiendo Vale, perfecto Vale Vale Vale, el Vigil creo que se ha ido a Espiral ¿Vale? Todo seguro Vale, el ojito Spawnkill Que antes estaba en las ventanas abiertas Sí, está haciendo Spawnpick Creo Que queda todo seguro Salgo como un loco Oh, te lo he matado Perfecto Te abro y entras Si no es el Vigil aquí, por favor Que no tengamos el temen de puta mierda Perfecto Pues mira Perfecto Es que Es que Perfecto Es que Cómo te lo he dicho Cómo te lo he dicho Hostias Qué timing Pablo, mira Te llegas a haber esperado Medio milésima más Y escuchamos al tío rompiendo la cámara Está rompiendo el Rompiendo la radio, tío Sí, sí, sí Justo cuando ha roto la radio Ha pegado la explosión en la fofía, tú Joder, bro Putos desgraciados, tío Que te mire mi mierda Es que te lo he dicho Es que ya verás como Te has encontrado sabroso Y antes Es que no ve nadie ahí, eh Nadie A ver, venga Pumba Ahí, todo random Hostia, que entro Joder, una Hostia ¿Va una Spiral? Ay, que mal timing No me mates No me mates Sí, sí, sí Espérate Cuando hay de jugar también Ah, que bueno Que hay un glitch en montaña A tope Esto es la corazada La séptima de la caballería Corazada Sí, sí Mira, le va a hacer Walvan Que es lista la meluche Y le hace Walvan Toma La montaña y morda Madre mía No sé El montaña debería hacer algo ya Hasta luego Dejarla Hostias No se entera, tío No, y se lo carga Mira como rebota Madre mía La cobertura y cuidado Hostia Porque así se lo hace Porque en el aire No sé dónde se ha puesto el escudo Ah, no, no, no Ah Tío Mala suerte, tío Lo que te digo pasa, bro Es que joder También es cierto que podrías haber tirado La bicha esa más para izquierda Porque entre que ha explotado Y he entrado He tardado muchísimo Porque estaba súper lejos O haberme marcado Por dónde iba a entrar, ¿sabes? Vale, han ganado arriba Irán abajo, me imagino, ¿no? Irán abajo, sí Me ha pillado un sledge Vale Voy a ir con Fache lo han quitado, tío Es que va a estar el vigil en visa Es que Si lo llevamos por atrás Va a estar el vigil en visa No, nos lo llevamos Da igual Nos llevamos, Pablo Vamos por ahí atrás, sí Venga Tú sabías esto, ¿no? Que en el lugar donde tú pongas el respawn Aparece el drone primero, ¿no? Sí, 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 sí Claro Vale Luego ya en el segundo respawn El respawn le vamos a tomar por color Por si acaso En plan Bueno, para la gente que no lo sepa, ¿vale? En el momento que tú respawnes aquí en el primer respawn O sí, respawn que hagas El drone aparece donde tú te has puesto Por ejemplo, el mío debería aparecer ahora en entrada lateral Debería aparecer por ahí, ¿vale? Suelado, sí, en verdad Sí, está bastante bien Para que no aparezca por un lado que no te interesa nada A ver, o sea, en plan, pues bueno Pues media hora yendo para allá Sí Era algo lógico, tío Sí, normal Vale Esto va a complicar, Pablo Que están terminando para salir, dicen Hostia Sí, gente, es que tenía que... Bueno, me tengo que ir y tal Y tengo el tiempo súper justo Y dicen que ya van a salir Y digo, me cago en la hostia A este lateral Realmente no has editado nada, ¿no? No ¿Ni miniaturas? No, no Guau Voy a editar la miniatura De algo que también lo he grabado Ya, bro, yo qué sé A lo mejor vas con la idea ya de ayer Yo qué sé No, no, no No, porque he estado dos horas ahí No me he grabado nada Porque se me ha bucado el sonido La luz se me ha fundido Luego el disco tampoco iba O sea, la verdad es que el día ha sido... Ese es guapo, ¿eh? Vale, no hay nadie en misa Vale Va para allá Vale, justo acabo de escuchar a alguien, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí No sé Vale, a ver esquinas Vale, no hay nadie Entra, ahí están Ya, cuidado, que los entran Eh, te ha probado Justo Muerto, 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 muerto Ha muerto Va a matar al compi Mira yo, izquierda Detrás de bomba, detrás de bomba Bocado, creo Bueno Bueno Sí, somos unos desgraciados, ¿eh? ¿Es un hielo? No, es menos mal, tío No daba ni una ¡Gracias! ¡Grande! La verdad es que sí No sé Te digo El vigil va a estar en visa Está en visa Bueno, era el lesión No, era el jagger, creo Ah, sí Bueno, no sé Sí, pero a tu bola, ¿vale? No sé Las pegaduras Yo no sabía ni lo que ha visto Sí, pero sí, sí Ah, un caraje de abajo Sí, eso Yo qué sé No quiero ir arriba Grande, papá ¿No voy a matar ninguno? Eh, sí Tú te has cargado a tres A dos ¿Y antes no voy a matar nada En dos rondas? Ah, no, claro Pues si la segunda ha entrado Y... Malísimo, no Que tengo los huevos así de gordos Me dice Entra, yo entro Me dice Muy mala suerte tienes que tener Para que esté un tío Pues toma Has tenido mala suerte, Caramelo Lo sé, lo sé Un bandit Es que encima He tenido Pablo El timing de que justo El tío ha empezado a apuntar A la... A la radio Y justo cuando le ha pegado Un tiro a la radio Justo ha explotado, tío Digo Nos esperamos medio segundo más Y escuchamos el tiro del tío Sí, sí Qué mala suerte El flick bounce Qué mala suerte La verdad Bueno, así es la vida Del pecho frío Es normal De hecho hay una buena pecho friada Vale, a ver Yo creo que sí que me va a dar tiempo ¿Vale, gente? Creo que vamos a ir guay Sí, sí Yo creo que sí No queda otra Bueno, tiempo a eliminar esta No ha... No editar 10 minutos mínimo No, eso no No, eso no No, eso no No, teniendo en cuenta Que soy como Vegetta Que no rendir... O sea, no edito nada Nada, pero yo que sé No, pero yo que sé Tienes que organizar Yo que sé A sus cortes Nada, se lo puede decir a mi hermano ¿Sabes? Que lo subo a él La miniatura no Que es un poco pocho ¿Te puedes creer, Pablo? Que allí me pone Me dice Sammy Es el que me edita El canal secundario Etc, etc El que me lo lleva Todas miniaturas y tal En fin Sammy dice Mádenle un saludo A estas personas Que son los que más ven En los comentarios Tal y cual Digo, pues sí, tiene razón Es buena idea Me gusta que innoven En ese sentido ¿Sabes? Dice Podríamos hacer esto Mádenle un saludo Así al final de los vídeos Digo, vale, sí, perfecto Me grabo un vídeo Saludando a la gente Que más ha comentado y tal En los vídeos de allí Del secundario Y cuando veo Pone en el título Nueva serie No sé qué, no sé cuánto Saludo al final del vídeo En plan, carajo No me pongas eso en el título ¿En serio? Sí, tío Y le digo Por igual Que va a ser el siguiente Especial Un suscriptor Y dice A ver, Sammy Dice Que yo es como si Sí, sí Me dice A ver, Sammy Que yo es como si fuera nuevo Y digo, ya, ya Es que No, pero a ver Se lo está currando, ¿eh? No, se lo ha currado Sí, sí, sí Poco a poco Están en Vale Están por detrás La dejan La dejan muy tocada Me van a pusiar atrás Melo, ¿eh? Te lo digo Tengo a una señorita atrás Que está a un hit ¿Aguantas? No importa Vale, me van a pusiar a la marilla Voy a pusiar, Pablo No, azul Está al fondo Ah, que le vas a pusiar Sí, paulete Bueno, hay otro más En el túnel azul este Donde nos hemos tirado Nosotros Vale, el server Vale Lo detecto Está al fondo Puede haberse ido A server Mentira, piña Vale, voy a ir trasera ¿Vale? Muerta Gua, que soy Jesús, bro Literalmente soy Jesús, bro Sigue arriba Qué bien, hombre Qué bien, amigo Qué bien Ahí a tope El crack Vamos, que llego a tiempo Vamos, vamos Es que, en serio Esto de grabar y tal Cuando tienes así tiempo limitado Es una locura, ¿eh? A mí eso me pasa siempre Me pasa los días Que tú sabes Cuando me voy y tal Me dicen A las dos O a las una No, a las una cortamos Entonces me tengo que levantar A las nueve Y como no salgan las cosas Es que no te da tiempo, bro Diez minutos De renderizar el vídeo Otros quince minutos De hacer miniatura Porque es así Sí, sí, sí Y preparar todo Y eso Que salga bien lo que has grabado Porque esa es otra A mí como el culo Te voy a dar toda la mañana, ¿eh? Madre mía, tú No pasa nada, va No pasa nada Encima estoy todo frío No sé qué Claro, he jugado Tres, cuatro partidas con Tai Y cada uno Lo hago peor Pues normal Joder, macho Vamos a un Orix Un Kai Esto no es un Kai O sea, esto es un Orix Para luego comer Venga, adiós chavales Vale, me dice que salimos Venga, tiempo contra Tiempo contra Venga, venga Esto hay que ganarla, ¿eh? Hace un minuto salimos Vale Mira, me tengo que vestir Tengo que preparar a los perros Dejarle la comida No sé que no sé cuánto No, pero Cuando he visto tu canal secundario Me recuerda mucho O sea, miniaturas y todo A cuando yo empecé ¿Sabes? Claro El contenido será tuyo Realmente Pero él Lo edita Hace las miniaturas Pone los anuncios Pone todo Realmente, ¿sabes? Pablo, luego te doy su número, ¿vale? Así le comes la polla Así que no, ¿vale? No, no, no A ver, joder No, es que No, tío, no es precio, tío Ah, vale, vale Es que no sé Igual que le ha gustado O sea, no sé Vale, ¿se ha metido uno en el tejado? No Hostia, me va a matar No, hombre, no No digas eso Creo que hay una IQ en Rapper, ¿eh? No lo sé Susto, me ha pegado el puto Orix, tío Casi le pego un zumbío en la cabeza Sí, oh Se lo ha trabido Casi le he hecho punto la frente, tío Qué susto, madre mía Eh, no hay idea que hay bomba conmigo, ¿eh? Vamos a jugar full safe ¿Fuera? Vale, está posicionando Visa No hay a nadie principal, bro Sí, tío Está la gorda en principal Uh, qué guapo Es un piano Orix ¿Cómo que está en piano? Ah, eres tú Han tirado desde ahí arriba, tío O puede ser No, está en roof ¿Proble? Bro ¿Cuál es un Visa? Ahora ven por tu mano ¿Raping 1? Puta manita, tío Manita de guarro Nice Nice ¿O en bathroom, maybe? Voy Le tiro a C4, aguanta Ah, bueno, es verdad que Sí, está en baño, está en baño Sí Bueno, en bathroom, ¿no? ¿Sí, bathroom? Me cago en la hostia Justo cuando dispara a los pies Qué rápido me está dando, coño Marta, una Son dos, eran dos Otro injur Ah, que le he pegado Oh, que tiro me ha pegado Le he pegado al de... ¿Qué me dice? Ni idea Nice, vamos Ah, le hemos ganado Pero Pablo, le he ido pegando una castaña A Loris en la frente Cuando se ha subido para arriba Para la trampilla, tío Y se ha quedado así eso Ahí no, a ver ¿Qué pasa aquí, amigo? Nice, saludos GG GG, pablete, muy bien Me voy a tomar por saco Un placer Adiós